Se buscan, urgentemente, urbanistas que proyecten ciudades para que las habiten seres humanos y no autos. Jefes que no se fijen en la foto, sino en el currículum. Inventoras que dejen huella creando el primer avión que no deje ninguna. Investigadores que busquen la cura y no la patente. Emprendedores que apuesten al éxito pensando en el futuro de todos. Educadores que quieran enseñar para no dejar de aprender. Abogados dispuestos a defender los derechos humanos y líderes dispuestos a defender los derechos del planeta. Se requiere valentía, resistencia y algo de locura. Capacidad para trabajar solo o en equipo. Las oficinas no siempre serán las más cómodas, pero valdrá la pena. Porque si eres UDEM, sabrás que en el futuro, para lograr grandes cosas, habrá que afrontarlas diferente. Hay cosas que no se aprenden en la universidad. Pero sí se aprenden en la UDEM. UDEM, inspirando tu mejor versión. El estandarte de la Escuela de Enfermería representa a Epione, esposa del dios griego Asclepio, figura griega relacionada a la salud y la sanación. Es la personificación del cuidado necesario para la recuperación. Los profesionistas del área de enfermería son capaces de ejercer distintos roles, entre ellos, prestador de cuidados, educador e investigador. Al mismo tiempo, son instruidos a colaborar con el equipo de salud en los diferentes niveles de atención. Sean bienvenidos a la graduación Primavera 2021 de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Monterrey. Muchas felicidades a todos los alumnos que hoy concluyen sus estudios en la carrera de enfermería. Quisiera primero darles las gracias por decir sí a esta carrera. Es algo que es exclusivo para aquellos que tienen cualidades y dones que Dios nuestro Señor les dio. No es para todos. Por lo tanto, te invito a que agradezcas las cualidades que Dios te ha dado y que agradezcas a cada uno de los maestros y directivos que te han acompañado en este proceso. Y también a cada uno de tus familiares y amigos y seres queridos que han estado contigo. Sabemos que no ha sido fácil, pero sabemos que junto con estas cualidades y tu carácter, tu esfuerzo y tu sacrificio, hoy en día te graduas. Quisiera invitarte a que seas consciente de la misión tan grande que Dios nuestro Señor te ha dado. Querido enfermero, querida enfermera, gracias. Porque necesitamos que seas cercano. Necesitamos que tu cercanía a cada una de las personas que llegan y te buscan y te encuentran, no porque quieran, sino porque la vida, las circunstancias, la edad o el momento, les invita a llegar a donde tú te encuentras. Pero recuerda, es importante que estés cercano con ellos. Y hay que estar cercano, con una mirada, con una palabra, con una escucha, con realmente un tacto y el olfato. Me encanta descubrir cuando hacemos un examen de conciencia y decimos, ¿en qué momento Dios nuestro Señor pasó? El Papa Francisco nos dice en la encíclica, Fratelli Tutti nos habla de ese buen samaritano. Y ustedes mejor que nadie saben que esos cinco sentidos se ponen en práctica siempre que ustedes están en contacto con un paciente. Te invito a que estés cercano y que transmitas el amor y la misericordia de Dios nuestro Señor. Pero todos nosotros cuando nos hemos encontrado con ustedes, vemos ese motivo de esperanza. Y son esperanza. Porque buscamos respuestas. Y las respuestas las encontramos siempre que estemos bien con nosotros mismos. Por eso te quiero felicitar. Y te quiero invitar que además de que estás cerca, te invito que tu mirada sea una mirada que transmite el amor de Dios nuestro Señor. Y que esta mirada realmente te permite experimentar la gran misión que tienes al decirle a cada una de las personas, Dios les ama con tu trabajo. Sé que ha habido muchísimas horas de esfuerzo y sacrificio, pero sé que todo eso lo llevas en tu corazón para agradecer a los demás, siendo cercanos, escuchando, y también que lleven una experiencia del amor de Dios nuestro Señor. Todas las personas que te han acompañado es porque sabían y creen en ti. Y queremos creer de que nos vamos a encontrar un día y que la vida nos va a presentar juntos para que sepamos que esa esperanza es real. Pero sobre todo, uno de los regalos más grandes que queremos pedirte, aunque hoy es un día para regalarte, es el regalo de una sonrisa. Que siempre que estés ahí, podamos ver una sonrisa de alguien que es pleno en su vocación. Amar al prójimo. En el buen samaritano nos damos cuenta de cómo hay que curar una herida, de cómo hay que acercarnos a levantar a alguien, pero sobre todo también acompañar y caminar. Y este caminar es un caminar que con todos ustedes como generación y con cada una de las almas y personas que se van a encontrar, les invito que oren por ellas. ¿Cuántas personas te vas a encontrar durante toda la vida? Y quisiera invitarte de que esas personas experimenten siempre la paz y el amor de Dios nuestro Señor a través de tus consejos, a través de tu cercanía, a través de tu presencia. Hay que estar con el necesitado. Y sobre todo, con esas obras de misericordia, tanto físicas como espirituales. De verdad, te quiero felicitar y te quiero mandar un abrazo con este video. Pero lo más importante es que te quiero invitar que cada vez que me encuentre contigo, yo representando a todas esas personas, me invites a ponerme en las manos de Dios nuestro Señor. Me invites a valorar mi salud. Y así, como muchos de ustedes con las prácticas pudieron algunos experimentarlas físicamente y otros con el reto de la tecnología, te invito a que sepas que ningún reto te va a detener a que me transmitas el amor de Dios nuestro Señor y todos tus conocimientos. Muchas felicidades y les quiero mandar mi bendición. Y la bendición de Dios Padre Todopoderoso, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Que Dios les bendiga y muchas felicidades. Muy buenas tardes. En nombre de la Universidad de Monterrey, sean bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta fiesta en la que celebramos el esfuerzo y la dedicación de los nuevos profesionales de enfermería. Mi nombre es Socorro Flores Leal. Es un gusto para mí acompañarles a través de esta transmisión. Para toda la comunidad UDEM, cada uno de ustedes, graduandas y graduandos, son nuestro más grande orgullo y nos da mucho gusto ser testigos de este importante momento para ustedes. Agradecemos la presencia de todos los que han acompañado en este caminar a nuestros graduandos y nuestras graduandas. Familia, amigos, compañeros, así como los directivos académicos que hoy nos acompañan. Y a quienes me permito presentar. Reconocemos la presencia del doctor José Eduardo García Luna Martínez, vicerector de Ciencias de la Salud de la Universidad de Monterrey. Nos acompañan también el doctor Horacio Hugo Garza Jallo, director general de Sistema de Salud Cristus Mugersa. Doctor Juan O. Galindo Galindo, director médico corporativo del Sistema de Salud Cristus Mugersa. Ingeniero Carlos Rivera Torres Kukutska, director de Financias Corporativo del Sistema de Salud Cristus Mugersa. Doctor Daniel López Tapia, director de la Escuela de Medicina de la Vicerrectoría de Ciencias de la Salud. La maestra en Ciencias de Enfermería, Martínez Ruiz Chávez, directora corporativa de enfermería Cristus Mugersa. Y la maestra Patricia Darit Magaña Lozano, directora de la Escuela de Enfermería de la Vicerrectoría de Ciencias de la Salud. Gracias por su presencia. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la enfermería abarca la atención autónoma y en colaboración dispensada a personas de todas las edades, familias, grupos, y comunidades, enfermos o no, y en todas las circunstancias. Hoy más que nunca, el papel de enfermería se vuelve importante, ya que la pandemia por COVID-19 ha cambiado nuestra perspectiva del mundo, nuestra manera de vivir, socializar, trabajar, interactuar con los demás y la forma en la que prestamos cuidados y formamos el recurso humano de enfermería. La práctica de enfermería debe maximizar la utilización de competencias genéricas y especializadas a fin de responder a las necesidades de salud que nuestra sociedad demande de forma interdisciplinaria. Es por ello que la Universidad de Monterrey y el sistema de salud Cristus Mugersa, comprometidos con la salud y educación, refrendamos nuestras misiones para dar a la comunidad profesionales de enfermería altamente calificados y con una formación sustentada en valores que el día de hoy vamos a reconocer y celebrar. Para nuestros graduandos, esta noche marca el comienzo de una nueva etapa. Estamos seguros de que a donde quiera que vayan, destacarán por su alta preparación, así como por poner al servicio de los demás todo lo que han aprendido en la UDEM. A continuación, se realizará la mención de cada uno de nuestros graduandos, hecho simbólico equivalente a recibir de forma presencial su constancia académica. Cabe mencionar que posteriormente se les informarán los mecanismos para hacer la entrega de sus constancias oficiales. Iniciamos con los graduandos de nuestro programa de licenciatura en enfermería. Andrea Ailín Armendariz Vidales. Excelente disertación. Alejandra Borges Acosta. Excelente disertación. Jessica Iglesias Rodríguez. Excelente disertación. María Cristina Osuna Rodríguez. Blas Antonio Reyes Hernández. Cum laude y excelente disertación. Estefany Monserrat Robles Rubalcaba. Del programa de bachillerato bivalente en enfermería general se gradúen. Frida Karina Aguilar Torres. Bella Gabriela Alcaraz Mendoza. Brian Aldair Almanza Núñez. Alexis Antonio Cruz Cruz. Miriam Marlene Fraga Rincón. Mauricio Giovanni Machorro Guerrero. Galilea Citlali Martínez Martínez. Sofía Mondragón Rodríguez. Gema Deniz Montemayor Flores. Fátima Arely Rodríguez Garrizales. Gladys Deniz Sauceda Mendoza. Excelente disertación. Paola Nicole Vargas Palacios. De los programas posbásicos de enfermería de medicina de familia se gradúen. Amalia Alvarado Hernández. María Argelia Alonso Escobedo. Dora Elsa Beltrán Tobar. Perla Romelia Caballero Zúñiga. Betsabet Saray Cavazos Nava. Iris Minelli Cortés López. Cintia Gitzel Cortés Mendoza. Carla Yolanda Cortés Méndez. Brenda Lisset Chavira García. Laura Elizabeth Elías Reyes. Gloria Abigail Flores Hernández. Berta Armandina Gámez Peña. Mayra Lisset Gámez Rivas. San Juana Rocío García Martínez. Brenda Lisset García Núñez. Marta Imelda Garza López. Leslie Gisela González Álvarez. Diego Alberto González Mejía. Gabriela González Tobar. Berta Guadalupe Hernández Armendanis. Dulce Yanet Hernández Ortiz. Norma Hernández Solís. Hilda Patricia Luna Ríos. Lorena Macías Juárez. Joana Vigaid Martínez Cantú. Jonathan Martínez Cavazos. Erika Aide Martínez Castro. Jovita Martínez Díaz. María Candelaria Martínez Muñoz. Nelly Alejandra Martínez Noriega. Emanuela Med Medellín Ponce. Estefania Vigail Medina Ramírez. Idalia Elizabeth Medrano Juárez. Yuli Berenice Mena Flores. Lisset Alejandra Miranda Loera. Carla Carolina Noriega Rodríguez. Luis Gerardo Ontiveros Pargas. Carmen Rubí Ortega Mendoza. Anaíde Jesús Palacios García. Dora Alicia Quintero Quintero. Angélica Yanet Ramos Amador. Nora Josefina Ramos Monita. Celia Ríos Solís. María Guadalupe Rivas Vega. Perla Ivón Rodríguez Loredo. Blanca Idalia Rosales Camarillo. Ana Karen Rosales Sauceda. Marlene Anaís Saavedra Reyes. Beatriz Salas Arguello. Melisa Jazmín Sánchez Barrera. Flor Nathalie Sánchez González. Leslie Denise Solís González. Osvaldo Daniel Salazar Zedillo. Noemí Jazmín Salazar Ramírez. Perla Denise Baca Pedraza. Melquisedec Velázquez Saldívar. Claudia Villarreal Treviño. Laura Bellanira Yáñez Mendoza. Floribel Jazmín Samarripa Samarripa. De los programas posbásicos de enfermería de administración y docencia, se gradúen. Anabella Guillón Blanco. Almadelia Regín Flores. Elisa Arroyo Carrillo. Elizabeth Ábalos Martínez. Beatriz Balandrán Moreno. Sindinayeli Barajas Grifaldo. Ana Carolina Cantú Morales. Esmeralda Carreón Ortega. Raúl Carrillo Rodríguez. Patricia Estela Colunga Gómez. Rosa Mayeli Contreras Gómez. Marielena Coronado Medellín. Ivette Cortés Galarza. Samanta Sarayí de la Garza López. Diana Maribel Díaz Mejía. Marta Elia Durán Armenta. Miriam Concepción Escobar Guzmán. Juan Carlos Fuantos Flores. Elizabeth Gámez Torres. Claudia Coral García Maldonado. César Conrado Garza Cóngora. Erika Carolina Gómez Andrade. Gloria Guadalupe Gómez Ortiz. Luisa Isabel González Sena. Cristina Graciela Guajardo Moreno. Mario Alberto Guerrero González. Laura Yanet Gutiérrez Moreno. Silvia Elena Gutiérrez Sandoval. Perla Yasmín Hernández Álvarez. Víctor Manuel Hernández Lazarín. Natalia Cecilia Jiménez Salas. Gabriela Margarita Lara Olivares. Laura Lorena Leal Dávila. Yasmín Alejandra Ledesma López. Angélica Nayeli López Flores. Laura Alejandrina López Landeros. Jessica Yasmín Macías Rodríguez. María Tiburcia Martínez Obregón. Florestela Martínez Soto. Norma Patricia Méndez Tijerina. Berta Alejandra Navarrete Rodríguez. José Luis Nuncio Flores. Francisca Fabiola Ochoa Nieto. Sofía Ortega González. Sandra Socorro Ortega Mora. Erika Marisela Peña Ortiz. Norma Angélica Pérez Rodríguez. Claudia Elizabeth Quirós Mendoza. Vanessa Ramírez Navarro. Noelia Guadalupe Ramírez Rangel. Silvia Trinidad Ramírez Silva. Rosa Dolores Rangel Montemayor. Ileana Marlén Ríos López. Diana Patricia Rocha Romero. Marta Cecilia Rodríguez Gámez. Estela Francisca Rodríguez Martínez. Teresita de Jesús Rodríguez Vega. Mónica Lisset Rojas Delgado. Esmeralda Verónica Rosales Nava. Yareci Arlén Sáenz Niño. Dora Alicia Salazar Solís. Claudia Segura Medina. Sandra Lucía Torres Cortés. Marlén Torres Peralta. Diana Josefina Tobar Pérez. San Juana Valadez González. Cristina Mayela Valadez Serna. Cintia Patricia Vela Solís. Mario Villarreal Zapata. Adriana Certuche Guzmán. De los programas posbásicos de enfermería de cuidados intensivos. Se gradúen. Brenda Gisela Alemán Macías. Angélica Guadalupe Álvarez Cázares. Liliana Álvarez García. Sandra Elisa Álvarez Torres. Mitzi Carolina Estrada Torres. Alma Cristina García García. Luis Fernando García García. Verónica García Tobar. Diana Jaciel González Ábalos. José Brian Flores Luna. Felipe de Jesús Hernández Ibarra. Laura Margarita Negrete Fonseca. Sarai Alejandra Martínez Méndez. Adriana Amabeli Mata de León. Teresita de Jesús Morales Gutiérrez. Cristina Muñoz López. Cristina Muñoz López. Muchas felicidades a cada uno de ustedes. El ritual del paso de la luz es un acto muy especial y de gran significado para la enfermería, ya que reafirma el compromiso ante la sociedad de estar siempre al servicio de quienes requieren de nuestro cuidado. representa a Florencia Nightingale la exaudente cum laude Selene Lisette Dimas Sánchez, egresada de nuestros programas de licenciatura en enfermería y posbásico de enfermería en cuidados intensivos. Momento brillante y sublime, de gran significado para cada uno de los que egresan de esta profesión que es la enfermería. Este momento nos transporta a uno de los orígenes de esta noble profesión. Cuando Florencia Nightingale, mujer extraordinaria, con gran vocación hacia el cuidado de los seres que sufren, hace uso de la observación, la reflexión y la experiencia, para dar siempre una mejor atención. Durante la guerra de Crimea, siente el llamado que le hace reaccionar más vivamente para definir su vocación de servicio. Y a todos nosotros, nos deja el legado de los roles que debemos cumplir cuando recorre los amplios pasillos para brindar consuelo, ánimo, esperanza, aliento, y en ocasiones, una bendición o un adiós. Y todo esto, lo hacía acompañada de una lámpara que apenas alumbraba, por lo cual, se ganó la gratitud y el cariño de los soldados, quienes la llamaron la dama de la lámpara, ángel de luz, ángel de la paz. Esta luz que emerge de la lámpara simboliza a Florencia y representa todos los valores y virtudes de un profesional del cuidado. Y es ahora, el emblema de la profesión de enfermería. En esa flama que se eleva al cielo, renace el espíritu de Florencia Nightingale. Recordándonos, cada vez que se enciende, que el profesional de enfermería siempre debe estar atento a todo lo que sucede a su alrededor. Y gestionar los cuidados a través de la práctica basada en evidencia, experiencia y documentando todo lo que hace. Es por eso que esta ceremonia tan solemne es un acto lleno de ideales para la continuidad del legado, manteniendo encendida la luz del espíritu. A estas nuevas generaciones y la responsabilidad, dignidad, compromiso, entrega, respeto, amor, valor humano y humildad. Tomen esta luz como una flama que reaviva la vocación de los que escuchamos y atendemos el llamado a servir y cuidar a los demás. Alumnos graduandos, siéntanse siempre orgullosos de su profesión. Sean siempre esa luz de esperanza en el camino hacia la salud o el bienestar. Y trasciendan como excelentes profesionistas y extraordinarias personas, pues la sociedad espera lo mejor de ustedes. Muchas felicidades y que Dios les bendiga siempre. Después de haber recibido la luz que representa el inicio de su práctica profesional, invitamos a la maestra en Ciencias de Enfermería, Francisca Pérez Camacho, a presidir la toma de protesta, a través de la cual los nuevos miembros del Gremio de Enfermería formalizan su compromiso ante esta sociedad. Honorables profesionistas de enfermería, protestan ante Dios y en presencia de esta asamblea, llevar una vida digna y ejercer su profesión con fidelidad a la misma. Abstenerse de todo cuanto sea nocivo, no suministrarán sustancia alguna que sea perjudicial y elevarán el nivel de la profesión colaborando con el demás equipo de salud, consagrándose al bienestar de quienes se encuentren confiados a su cuidado. ¡Sin protesto! De cumplir con esta protesta, que la sociedad se los reconozca, de lo contrario, que se los demande. ¡Muchas felicidades! Ahora nuestro vicerrector de Ciencias de la Salud, el doctor Eduardo García Luna Martínez, dirigirá unas palabras a quienes cierran hoy esta etapa académica. Estimados graduandos y graduandas, de los diversos programas de enfermería, padres de familia, familiares, profesores, directivos académicos, colegas, sean bienvenidos a este evento que es importante para la vida de quienes hoy obtienen su grado y terminan sus estudios en enfermería. Quiero compartir con ustedes, de forma muy breve, una oración, quizá ya conocida por muchos de los presentes en la audiencia, pero que en los últimos meses ha resonado en mi cabeza, dando sentido a lo que hemos vivido. Señor, mi pasado lo confío a tu misericordia. Mi futuro a tu providencia, pero mi presente lo confío a tu amor. Y es que me pregunto, ¿de qué manera hubiéramos podido salir adelante hasta ahora, ante tanto cambio súbito generado por una pandemia que inició en China, allá por noviembre y diciembre del 2019, en un país muy lejano, en una ciudad perdida de nuestros conocimientos de geografía, y que aparentemente es ajena y distante a nosotros. Cuatro meses después, o quizás cinco, en la Universidad y en México, nos estábamos viendo obligados a cerrar y aislarnos para evitar contagiarnos y que nuestra vida por lo mismo no corriera peligro. Esto, queramos o no, aún sigue vigente, pero con consecuencias muy dramáticas sobre nuestras vidas. Tuvimos no solo que aislarnos, sino que nuestra vida cambió a formas nunca antes vistas. Nos volvimos digitales, el uso de la computadora para aprender, para comprar la comida, vernos unos a otros, platicar con los amigos, o dar seguimiento a la salud de un familiar, fue el único medio que tuvimos y que quizás sigamos teniendo. Claro que cada uno reaccionamos de diversas formas. Hay quienes asumimos la necesidad de cambiar y enfrentar el reto con resistencia, fortaleza y esperanza. Y quizás dijimos, mi futuro lo dejo a tu providencia. Otros simplemente pudimos haber dicho que eso no era cierto, que era un invento para asustar y para generar miedo. Otros pudieron haber pensado, no pasa nada, qué exageración, pero hubo quienes, y estoy seguro que algún conocido de los aquí presentes, tuvo pérdidas de trabajo, de familiares, pérdidas económicas y de muy diverso tipo. Y el estudiar para enfermeros o enfermeras también se vio afectado, ya que ir a clases y estar presentes no pudo ser posible y tuvimos que pasar a la distancia, a la virtualidad, en donde tuvimos que aprender nuevas formas de estudio y de aprendizaje. Vivimos este periodo en un aparente aislamiento que nos obligó a encontrar nuevas formas y nuevas maneras de estar cerca de familiares, amigos, compañeros y profesores. Nos forzó a encontrar nuevas formas de comunicación que nos permitieron seguir creciendo de tal manera que ahora estamos viviendo uno de los momentos que tanto hemos anhelado. Graduarnos de nuestros respectivos programas de enfermería y, en más, hacerlo con un excelente nivel académico y reconocimiento social de ser excelentes profesionistas y extraordinarios seres humanos en medio de un cambio que es volver a la presencialidad. Por ello, vale la pena reconocer los apoyos que a lo largo de este viaje hemos tenido. Por lo mismo, les pido felicitar a sus padres, a sus familiares que los han acompañado y les dieron fortaleza para salir adelante. No solo aportaron recursos, sino ánimo, fe y esperanza. Es una forma en que ustedes se confiaron al amor de Dios manifestado a través de ellos. También vale la pena agradecer a sus profesores que junto con ustedes debieron adaptarse a situaciones que ni ellos habían vivido, pero que hicieron su mejor esfuerzo para que aprendieran y salieran adelante. Les modelaron los valores que debían vivir y fueron testimonio visto por ustedes de lo que significa ser un enfermero o una enfermera. Agradezcan a la UDEM y a Cristus Mugersa las oportunidades de haberse formado en instituciones de alto prestigio y calidad. No cabe duda que tiene mucho sentido ahorita decir Señor, mi pasado lo confío a tu misericordia, ya que fue grandiosa para conmigo. El resultado ahora es que ya son enfermeros y enfermeras. buenos profesionistas y extraordinarios seres humanos. También ahora son más flexibles y tienen la capacidad de adaptarse a los cambios, a la presencialidad y a la distancia y pueden responder con rapidez y sin miedo a la tecnología. Ahora son personas éticas, íntegras que heredan de sus familias sus valores y su buen nombre, que atienden a sus pacientes y cumplen los deberes de la enfermería con calidad humana. No sé si son conscientes, pero cuando alguien ora a Dios y le dice mi presente lo confío a tu amor, en realidad Dios lo expresa a los enfermos, sean de COVID o de cualquier otra enfermedad a través de ustedes. Se vuelven el instrumento de él para mostrarse al paciente y a sus familias. Y les pido que consideren que muy pocas profesiones tienen el gran privilegio de ser instrumento que extiende el Ministerio Sanador de Jesucristo, como lo hacen ustedes al ejercer la enfermería con ética e integridad. Y esta profesión les permitirá trascender en el servicio a los demás, donde esos demás toman el rostro del enfermo y las comunidades que atienden. Siéntanse orgullosos y orgullosas de este momento, pero más que nada del trabajo que en un futuro realizarán a favor de quienes lo necesitan. Cierro mi mensaje diciéndoles tienen una misión personal y profesional. Nunca se traicionen ni la olviden. Agradezcan a sus familias y a quienes les enseñaron la noble profesión de la enfermería. Ahora es tiempo de celebrar, de cantar y reír. Felicidades y éxito en sus vidas. Y ahora a festejar. Muchísimas gracias. 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 Hoy, la Universidad de Monterrey refrenda su compromiso de formar líderes con amplias competencias profesionales y proactivos en la sociedad. No podemos sentir más que admiración por su determinación y esfuerzo para sobrellevar esta situación atípica y además dar lo mejor de cada uno de ustedes. Muchas felicidades generación 2021. Sigamos inspirando nuestra mejor versión. La Universidad de Monterrey de la Universidad de Monterrey de la Universidad de Monterrey en la Universidad de Monterrey de la Universidad de Monterrey Gracias.